Siguen en el gusto musical de la gente por generaciones, cuatro décadas, respaldan a esta gran agrupación que se presenta totalmente en vivo, aquí para todos ustedes, bajo la dirección de... Leche mi suamarilí con la prensa y con cariño, leche mi suamarilí con la prensa y con cariño, me dio la noticia a recibir, hace poco días la fallecía, yo como era su amigo, y ser verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que se ve el cielo, yo como era su amigo, y ser verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que se ve el cielo, Hay que recoger el alma del ser que ha fallecido, y la tenga con él, allá en su santo reino, hay que recoger el alma del ser que ha fallecido, y la tenga con él, allá en su santo reino, Mariliquera está buena y toda el mundo es la que ha fallecido, Ay, ni que era tan buena, todo mundo la quería Para mí me hechicé la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí me hechicé la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que irse del cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que irse del cielo Hay que recoger la alma del ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Hay que recoger la alma del ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Y el bajo de llenato de Arán Wences Y continuamos, continuamos, señores avanzando en la música sabrosona Arreco de cumbia, de sus amigos de Salatelito y Tropical En esta bonita noche Vamos a enviarle por ahí de los temas, de los temas sabrosones Que tenemos en este repertorio muy bonito para todos ustedes Esperando que se inviertan, que la pasen súper súper chévere A ver mi gran amigo, donde está el Monroy por ahí Que quería su canción de que mujer, ahí le va mi amigo Listo por ahí con su teléfono celular Vamos a enviarle por una de las canciones bonitas, sabrosonas Para que sigan bailando, pero sigan pasando chévere en esta bonita noche Saludando por ahí a la gente de Tecupín Pues nada, México Esto suena Y dice Que mujer Que mujer Que mujer D developing Que mujer Que mujer Del Que mujer, que mujer 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 Pero el piloto en el amor, todos callaron su amor Contexto o meu cariño, que de verdad me adorabas Un cariño muy sincero, todo su amor me entregaba Y cuando tú estás a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me moriré Cuando tú estás a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me pasaré Tengo dos días esperando Y tú no puedes volver Dime si ya no regresas Yo por ti me moriré Dime si ya no regresas Dime si ya no regresas Dime si ya no regresas Un zapateado Un zapateado Un zapateado Un zapateado Un zapateado Un zapateado Y claro que sí nos vamos a complacer Saludando por ahí a la gente de La Laca Guerrero Claro que sí nos está Para hacer partícipes en esta bonita noche A la gente de Zacapuato La gente de Cuxamala La gente de Ciudad Altamirano La Loma Bonita La Loma Bonita Algo típico tradicional De nuestra hermosísima Tierra Caliente Y el que no le zapatea Es porque tiene miedo Esto sale y dice La Loma לא no regresas De nuestra hermosísima Tierra De nuestra hermosísima Tierra Un zapateado 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 Música Soy de Guerrero, señores, hijo de Guerrero me han encontrado Música Falturo, tierra caliente, ya que les parezca más Música Soy de Guerrero, señores, hijo de Guerrero me han encontrado Música Siempre traigo en el alma, ese bonito lugar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Andas diciendo, Juan, que por ti ando suspirando Ya lo nuestro terminó, no me haces perjudicando Un bien con un mal se paga Muchos lo dicen por ahora Tú de mi no lo tuviste, no me puedes retrochar Tú de mi no lo tuviste, no me puedes retrochar Déjame vivir feliz Usaré en tus precauciones No pudimos entendernos Me pagaste con traiciones No pudimos entendernos Me pagaste con traiciones Un bien con un mal se paga Muchos lo dicen por ahora Tú de mi no lo tuviste, no me puedes retrochar Tú de mi no lo tuviste, no me puedes retrochar No me puedes retrochar Hay que ver, hay que ver Con placidos, con placidos Dignas avanzando Más música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 el cordial saludazo para ustedes gracias por acompañarnos esta noche gente de Camus de ahí a un ladito de Zacapuato Guerrero hermosísimos lugares ahí en la Florida hermosos lugares por ahí cerquita del río la gente de Coyuquilla Guerrero de parte de Miguel Peralta para su tío Luis Peralta de Coyuquilla Leonardo Villanueva a ver si nos acordamos ahorita la gente de Tejupilco de parte de mi gran amigazo Orlando dice que si me vas a abandonar digo que yo no yo no abandono Orlando Rodríguez dice que me vas a abandonar la vamos a pasar la vamos a pasar una cumbia a ver si ahorita nos acordamos de Eduardo Villanueva vamos a enviar un tema más y vamos a tomar un breve descanso van bien enseguida por ahí los vientos de Guerrero y enseguida después de ellos volvemos a cerrar el baile con otro turno musical por ahí tienen más bueno nos vamos a echar unas norteñitas también por ahí con el saxofón para que se pongan a disfrutar con esto vamos a tomar un breve descanso y enseguida regresamos por ahí vamos a ver un saludazo por ahí mi gran amigazo Morroy un saludazo a los Tejupilco desde Tuzantla, Michoacán, México eso se da y me dice la media arepa se da ley a ver si te quiere todos vamos por la mañana los barajos que hay arriba los voy a volver a bajar damela media de palma damela de pereza ay papá ay mi tío ay mi tío ay mi tío a medianoche borracho perdido ay mi tío ay mi tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se apuntó a las perejas, no le resultaron bien No se apuntó a las perejas, no la dejé ni comer Ahora pasa la morida de la espalda a la cintura Será que le caiga el sida por andar en traventura Ahora quiere regresar con Roberto nuevamente No devolveré a empezar aunque no sea complaciente Ahora quiere regresar con Roberto nuevamente No devolveré a empezar aunque no sea complaciente No devolveré a empezar aunque no sea complaciente No devolveré a empezar aunque no sea complaciente Y vamos a hablar de una norteñita a ver si les gusta la manera de recibir sus satélites de la final de Sojana, y listo es Dice que los ojos negros nunca enganan y te gustan si te dicen y te hace amar yo quisiera que los tuyos me quisieran y te dieran sus promesas de verdad cada día que va pasando estoy sufriendo y si pienso en olvidarte sufro me encuentro en la melodía y no puedo sufrir y no puedo y no puedo no puedo y 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 no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a mandarte un papel ¡Suscríbete al canal! 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 Tres delincuentes murieron y también por federales, pero esta vez se dudó Que ninguno fue cobarde A dos hombres agarraron que muchos que se conocen En Durango y Sinaloa resonaron los coyotes, pero no se imaginaron Que perdieran esa noche Los esperales se mueren queriéndolos agarrar Otros que tienen buen puesto los tienen Alivinar a mi se me hace que son Arroz de mi corazón Conflacidos, conflacidos, conflacidos Para toda la gente que me está concentrando Los curridazos de sus amigos de la Tres de Tropical Continuamos, seguimos avanzando por ahí con una música sabrosona Por ahí les comunicamos, tenemos Vamos a tener por ahí un DVD a la venta De este baile Así que los que gusten un DVD de esta, de un video Un CD de videos de esta, de esta bonita pieza Bueno, aquí lo pueden conseguir Aquí lo pueden conseguir con mi gran amigazo acá El director de cámara De Televisca No, de Televisca Mauricio Barón O los pueden llamar a nosotros directamente Nosotros con mucho gusto lo vamos a comunicar con él Para que les pueda entregar su, su DVD No, de Televisca ¡Gracias! Todo ese tiempo que tuve este cariño Todo ese tiempo que la pasé feliz Yo la quería y ya no la pasé Ella por otro me dijo triste a sufrir Ese recuerdo que lleva esa morena Ese recuerdo jamás se le olvidará Y mucho menos al vato que la tiene Los dos juntitos siempre lo recordarán Y mucho menos al vato que la tiene Todo ese tiempo que tuve yo con ella Me prometía nunca dejarme de amar Pero ahora que me deja por el vato Con ella nunca pienso regresar jamás De esa morena traicionera me despido Y a sus recuerdos para mí no existirán Porque conmigo quería todo por entero Y con el vato posible no lo se verá Ahí quedó, ahí quedó complacido, complacido Saludos al motorcito por ahí, el primo Saludos al rato Saludos al rato ¡Sáquense un pareja y vamos todos a bailar! Y juntos abriendo ruedas al ritmo de este compás Y juntos abriendo ruedas al ritmo de este compás La confianza movilita, seguro les va a sonar La confianza ganadita, seguro les va a gustar Pero tiene que aguantar y te va a desacabar El que no quiera gozar, a su hermana prestar ¡Sáquense un pareja y vamos todos a bailar! ¡Sáquense un pareja y vamos todos a bailar! Y juntos abriendo ruedas al ritmo de este compás Y juntos abriendo ruedas al ritmo de este compás La confianza movilita, seguro les va a sonar La confianza ganadita, seguro les va a gustar Pero tiene que aguantar y te va a dar pa' acabar El que no quiera gozar, a su hermana prestar ¡Sáquense un pareja y te va a dar pa' acabar! ¡Sáquense un pareja y te va a dar pa' acabar! ¡Sáquense un pareja y te va a dar pa'安全! ¡Sáquense un pareja y te va a dar pa' acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero chamaca que su cara esté guapa, tenga de Cali, la huaca, cotómico, tijuacana. Una maliche de la tribu, poco loca, neta, decima, poco cachica, la cabeza escala. Tico sonora, tengo indiana, boboa, otra tengo en Sinaloa, con zamora, masa fleca. Ella me dice porque yo le gusto mucho, y que ella quiere casarse con un chavo de lo que está. ¡Satelite Tropical! ¡Bienvenidos! Saquen sus parejas y vamos todos a bailar. Y juntos abriendo ruedas al ritmo de este compás. ¡Satelite Tropical! ¡Bienvenidos! El Periquito ya no se está llamando, traigame la guayama, quiero éstarla psicoteando. El Periquito ya no se está llamando, traigame la guayama, quiero éstarla psicoteando. ¡Everiquito! 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 Pica, pica Teriquito. ¡Everiquito! ¡Everiquito! Pica, pica Teriquito. Música Música Sabor, sabor El periquito se la pasa llenando a todas las muchachas que en la calle van pasando El periquito se la pasa llenando a todas las muchachas que en la calle van pasando El periquito es muy goloso, el periquito pica pica y sabroso El periquito pica pica y sabroso Música 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 Música